como ustedes saben ya entró en vigor el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil pero cómo funciona ahí te va si tú eres usuario al día de hoy y tienes tu línea ya contratada tienes un término de dos años para proporcionar tus datos biométricos si en ese término de dos años tú no proporcionas dicha información serás acreedor a una multa que asciende a los 90 mil pesos pero cuál es el medio de defensa que debemos adoptar en contra de dicha ley el medio de defensa idóneo es el amparo indirecto el cual contamos 30 días posteriores a la fecha que se publicó en el diario oficial de la federación así que si te interesa promover tu amparo búscame porque yo voy a estar realizando varios les mando un fuerte abrazo hermoso cómo estás pero cómo está rey oye fíjate que tengo una duda bro tendrás tiempo de atenderme por supuesto que sí hermano dime en qué puedo ayudarte muchas gracias papito hermoso no esperaba menos de ti es la verdad oye fíjate que que tengo un requerimiento del saco aquí pero me están dando 15 días para desahogarlo güey te lo chingas o qué pedo sí claro que sí me lo he hecho nada más vamos a hacer una cosa para hacerlo de una manera ordenada vete a mi perfil de tiktok o de instagram y pícale a la liga que dice consultoría legal ahí le vas a picar y vas a agendar el día y la hora que te viene bien para que yo te pueda asesorar supuesto que sí papi yo entonces ahí le pico y bueno tomando mi consulta eh muchas gracias hola qué tal yo soy topaz mercury de caballeros cinco soles y junto a mi compañero álex nos tocó entrevistar en promesas digitales el día de hoy al licenciado rajiv torres cómo estás hoy hola cómo están muy bien gracias por la invitación muy bien excelente entonces empecemos con la primera pregunta nosotros llegamos a ti llegamos a conocer de ti a través de las redes sociales en específico de tiktok y nos interesa mucho saber cómo un abogado como alguien dedicado a las leyes a todo este tema llegó a las redes sociales porque empezaste con las redes sociales si gente yo creo que ves se va a escuchar muy trillado yo creo que se lo han dicho mucha gente pero de verdad que fue por la pandemia en la pandemia estaba uno aburrido y creo que la red social que era el boom en ese momento y que te entretenía era tiktok entonces un día empecé entré a tiktok y empecé a ver que había abogados que hablaba gente de derecho pero que no hablaban de derecho fiscal que es a lo que yo me especialicé el derecho fiscal entonces dije oye pues vamos a empezar a hablar de derecho fiscal porque es un tema que no toda la gente conoce incluso los estudiantes de derecho me lo comentan que es mucha de la comunidad que tengo y que el derecho fiscal no es una materia que les impartan correctamente o que la ven al final de la carrera y ahora que se las explica es de una manera sencilla y a veces hasta graciosa con algunos temas de tiktok con algunos vídeos este pues eso ha sido como que un boom no entonces por eso fue que empecé a hacer el los vídeos de tiktok excelente hablamos un poquito sobre eso te costó trabajo pues unir aparte tu pues tu día laboral y los tiktoks o fue sencillo manejar tus tiempos pues mira la verdad es que fue sencillo en un inicio porque te decía trabajabas en casa los tribunales se encontraban cerrados entonces realmente no tenías como mucho que hacer entonces en ese momento no tenía tanto trabajo no en hacerlo hoy en día si se complica un poco más porque tienes de alguna manera que estar campechaneando ya la vida de abogado de estar presentando demandas términos revisando lo que realmente te deja y conviviendo con esto que es la red social pero bueno cuando le agarras amor ves que tiene ese éxito que empieza a crecer esto como que justamente te vuelve una adicción y déjame decirte ok ok menciona mencionabas que parte de tus seguidores son abogados abogados que incluso están igual metidos en lo que tú has estudiado y mi pregunta es tu contenido está enfocado hacia personas que saben que tienen algunos conceptos básicos sobre leyes personas que no saben nada respecto personas que están tratando de especializarse quién es tu público hacia quién haces los vídeos fíjate que lo que me he dado cuenta y a lo que hago los vídeos es más estudiantes de derecho convive también los estudiantes de derecho estudiantes de contabilidad porque el derecho fiscal va de alguna manera muy de la mano con la contabilidad porque al final nosotros lo que hacemos es defender a un contribuyente del SAT y el contador lo que hace es llevar los impuestos y llevar los registros ante el SAT del cliente entonces lo que me ha dado cuenta es que mucho de mi público son estudiantes de derecho sin embargo siempre trato de hacer los vídeos muy digeribles para que cualquier persona pueda entender el tema desde cómo presentar una declaración o qué repercusión tiene que tú tengas un depósito en efectivo entonces mucha gente que no conoce a veces las consecuencias jurídicas que puede traer el depositar en efectivo muchas cantidades de dinero o por ejemplo gastar más de lo que le declaras al SAT que eso es una discrepancia fiscal y se los explicas de una manera sencilla se vuelve interesante para ellos y es cuando te empiezan a cuestionar oye y qué puede pasar y cómo lo puedo evitar o cómo lo puedo prevenir y ahí es donde pues tratamos de apoyarlos correcto ahora que nos has platicado un poquito más sobre cómo desarrollas la parte creativa de tus tiktoks voy a una parte importante te ha tocado ya en el tiempo que llevas haters gente que no está de acuerdo con tu contenido o todo normal fíjate que gracias a dios muy poco realmente no tengo mucho hate eso es algo padre porque te das cuenta que tienes credibilidad en lo que estás diciendo y te voy a decir por qué creo que lo he logrado porque siempre trato de que lo que les digo lo soporto con el artículo correcto para que también ellos se hagan esa cultura de ir a buscar el artículo y ver si lo que yo les estoy diciendo es real porque muchas veces digo no voy a decir nombres pero hay mucha gente que dice cosas para confundir y que lleva jiribilla porque lo que hacen es generar polémica en este vídeo y que todos comenten y no es cierto lo que tú estás diciendo porque el artículo de acá dice y te genera vistas yo trato a lo mejor de no hacer eso y siempre darle información correcta y el artículo si ustedes lo ven en mis vídeos trato de siempre poner el artículo que es el que corresponde a lo que estoy diciendo ok respecto a este tipo de creador de contenido que más que buscar informar a las personas busca generar caos para obtener vistas para obtener seguidores cuál es tu reacción a este tipo de creadores es algo que tratas de evitar es algo que reportas tal vez a este a tiktok cómo lo manejas no tratas de ignorar no al final del día no te puedes estar peleando con todos cada quien maneja una estrategia quiero pensarlo a esa estrategia como de marketing no simplemente ignoro paso el vídeo y vámonos qué pasa que muchas veces te etiquetan o sea los mismos seguidores o los que están viendo ese vídeo te empiezan a etiquetar entonces cuando entras a tu tiktok te llegan así de mil arrobas no ya ves que te aparecen las notificaciones para que tú vayas a comentar muchas veces yo les digo no menos o sea si veo que de verdad es algo demasiado mentiroso o si comento nada más no o sea no es así revísate el artículo tal o haz esto pero fíjate que esto me ha servido muchísimo porque a raíz de eso me han invitado universidades a impartir este cursos de capacitación de hecho estuve me invitó guam fue el primero me invitó a dar un curso en el cual imagínate que se llenaron 356 registros en dos minutos y está en su página publicado lo tengo ahí también en mi instagram la foto de que para mí fue una sorpresa después me invitó tec milenio a dar una plática de impuestos digitales también me invitó una página que se llama diccionado jurídico igual se agotaban los lugares entonces dije pues qué padre porque ahí te das cuenta que tus seguidores te creen y de lo que estás diciendo y es y eso te digo que prefiero eso tener un crecimiento profesional que tanto seguidor excelente ya que llegamos a esta rama de pues las ponencias que has dado y todo lo que has desarrollado platícanos un poco sobre tú qué crees realmente si hay demasiados abogados o realmente hay forma de especializarse en y hay lugar para todos aquí en la república mexicana si hay demasiados abogados sin embargo no todos se especializan que eso es algo que yo siempre les digo a los a los chicos no a los chavos a los que me ven es un abogado que es todólogo para mí es o sea digo no puedo decir malo pero no 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 lo recomendaría yo sí recomiendo más siempre estar especializada en una materia porque así te vuelves el mejor o sea sólo te vas a dedicar a esa materia te vas a especializar vete a buscar un despacho en el cual vas a poder crecer en esa materia y de verdad te vuelves un experto a mí me decían mucho yo me especialicé en en derecho fiscal yo entré a trabajar en un despacho fiscal y toda mi carrera profesional ha sido de fiscal te podré saber otros temas pero a lo mejor no me voy a dedicar a llevar un asunto te puedo asesorar pero no me atreveré a llevarte un proceso penal por ejemplo siento que no sería ético sí aunque tengas las bases finalmente no es lo que tienes un mayor conocimiento claro y hablando de este expertise cuéntanos un poco sobre derecho fiscal nos has comentado que es un poco temas con el SAT este el manejo del dinero de los individuos pero realmente qué es así para dejarlo claro qué es el derecho fiscal mira de una manera sencilla el derecho fiscal lo que hace es cuidar el patrimonio de los contribuyentes de tus clientes qué es lo que hacemos nosotros el SAT normalmente lo que hace es viene y te determina un impuesto que se llama un crédito fiscal para esto tiene que haber una auditoría previa ahí nosotros entramos y podemos llevar toda la auditoría al final cuando concluye la auditoría el SAT te va a determinar un crédito fiscal que es decir que te va a decir tú me debes vamos a poner ejemplo 100 mil pesos de impuestos ok yo que tengo que hacer combatir ese crédito fiscal ese oficio que te noto y te notificó el SAT yo tengo que buscar por qué es ilegal que aquí hablamos de cuestiones de forma y fondo y bueno tienes que meter a la ley donde lo haces a través de una demanda de nulidad en el tribunal federal de justicia administrativa no sé si quedó claro el derecho fiscal o algo más para mí quedó claro pero tengo padres abogados entonces he escuchado estos términos de vez en cuando no no es mi no es de mi interés en general pero para mí sí no sé topas me surgió una duda o sea es más que nada tener unas finanzas sanas y saber responder del dinero que tú tienes no en términos muy generales sí o sea lo que pasa es que mira todos hasta el final del día estamos susceptibles a que el SAT algún día venga a comprobar si estamos pagando o no correctamente nuestros impuestos esa es la función del SAT verificar que los contribuyentes paguemos lo correcto el tema es que muchas veces el SAT te rechaza deducciones entonces yo tengo yo me encargo de que de ver que efectivamente si son o no conforme a la ley porque una de las reglas de la deducción es que deben de ser estrictamente indispensables a la actividad económica del contribuyente por ejemplo si yo me dedico a leyes pues yo puedo hacer deducible trajes copias etcétera no no va a poder hacer deducible el súper por ejemplo que ese es un error que tiene toda la gente la gente piensa que factura todo todo lo haces deducible y listo no pagas nada de impuestos en el momento no te dicen al SAT el tema viene cuando te practica una auditoría fiscal y te dice el SAT oye pues vamos a ver si efectivamente estás declarando correctamente y ahí es donde va a votar esas deducciones que aplicaste mal te las rechazan y entonces te determinan un crédito fiscal por una contribución omitida ok creo que en ese sentido es bastante complejo y yo quisiera preguntarte la gente en México en general la población mexicana no domina estos aspectos legales no no los domina es tengo que pagar impuestos sé cuándo debo de pagarlos y supongo que va por ahí qué piensas al respecto la gente no domina sus leyes debería de haber cierto estudio aunque sea básico respecto a estas leyes o deberían de acercarse mejor a una abogada no yo creo que tiene que partir primero de desde el gobierno yo creo que si nos metemos el SAT al final del día lo que hace es paga tus impuestos enséñame a pagarlos porque te voy a decir algo muchas veces hay gente que no no es que no quiera pagar impuestos sino que no sabe cómo hacerlo y confían a veces en profesionistas contadores que no saben o no aplican los impuestos correctamente o hacen estrategias fiscales que más allá de ser una estrategia fiscal es una defraudación fiscal te pongo un ejemplo la compra de facturas mucha gente cree que una estrategia fiscal es comprar facturas hacerlas deducibles y listo pagaste menos impuestos lo que no le dicen a la gente es la consecuencia jurídica que puede traer eso porque si el día de mañana esa empresa la cacha el SAT y la lista como una empresa facturera todo lo que tú facturaste con esa empresa va para atrás y vas a tener que pagar el impuesto al final del día porque crees que el derecho fiscal y si concuerdo contigo el de hecho el derecho fiscal es de las ramas del derecho más complejas ustedes fíjense cuando vayan por ejemplo a un tribunal o cuando ven despachos jurídicos así pintados afuera de los juzgados siempre te van a ofrecer amparo civil penal o familiar jamás vas a ver que te ofrezcan fiscal es muy difícil el área fiscal es un gremio muy cerrado porque al final del día trabajas con empresas normalmente que son los que generan dinero y los que tienen que pagar por lo mismo tienes que ser un poco cerrado en el aspecto de tener mucha confidencialidad porque estás manejando dinero con tú conoces las tripas de la empresa o sea sus estados financieros sus estados de cuenta entonces y no es fácil porque al final del día te estás peleando con el SAT que es todo el órgano del estado no es como por ejemplo un civil tú vas demandas un divorcio usted toca el abogado a lo mejor piñatero pues listo le vas a ganar muy fácil es diferente dependiendo del abogado que te toque de contraparte acá no acá estás contra todo el estado que es el SAT no el y pues al final lo que están haciendo ellos cuidar el dinero ellos tienen que ganar el asunto para recaudar y tú lo que estás haciendo es defenderlos para que no paguen entonces se vuelve una batalla muy interesante se vuelve una lucha interminable y realmente muy importante para la economía del país porque pues uno no vive sin el otro no exacto exacto me vienen dos preguntas muy interesantes la primera es las aplicaciones digitales tú crees que se puede llevar todo este funcionamiento que nos has mencionado mediante alguna aplicación jurídica y la segunda que nos platicaron mucho nuestros suscriptores que te comentáramos qué piensas sobre las biométricas todo lo que está desarrollando ahora el gobierno en estos momentos mira la primera yo creo que sí para un tema bueno de lo que deseas de llevar esto a una aplicación tecnológico digital yo creo que sí se puede estar llevando de hecho ya lo estoy empezando a llevar a cabo en el aspecto de las consultorías de hecho estamos llevando consultorías de manera virtual y mira que están jalando muy bien el otro tema es los cursos de capacitación fíjate que apenas empecé a voy a impartir un curso de capacitación y enseñarles justamente la etapa del procedimiento fiscal cómo empieza una auditoría cómo te debes de defender etcétera entonces creo que en esa parte sí se puede empezar a llevar y abrir un poquito esta materia del derecho fiscal que no todos tenían acceso y de lo que comentabas de los amparos bueno de las leyes de contra los datos biométricos en lo particular yo sí creo que hay violaciones a los derechos humanos yo no consigo que puedan condicionar a los ciudadanos a tener una línea telefónica a cambio de proporcionar datos biométricos datos tan sensibles como son esos sobre todo porque podemos digo pueden tener muy mal el mal uso este tipo de datos pasó no sé ustedes acuerdan cuando quisieron implementar esto con en uno que se llamaba renaut dónde acabaron esas bases de datos vendiéndolas en el mercado negro a un precio muy bajo y recibía siempre llamadas de promociones en el mejor de los casos pero si no extorsiones telefónicas etcétera cuál es la medida que yo les proponía a todos y que está vigente promueva un amparo indirecto un amparo indirecto en el cual te protejas justamente y no estés obligado a proporcionar esos datos biométricos si tú obtienes ese amparo o al menos la suspensión con eso tú ya no los tienes que proporcionar y de hecho esos amparos los hicimos algunos se los regalé algunos los proporcioné información para cosas los guíe para que puedan promover sus amparos tan es así que ya obtuvimos suspensiones ya tenemos suspensiones y ahí se las puedo mostrar después cuando cuando guste yo sí considero que es ilegal no sé si vieron por ahí que la una diputada de ahí de tiktok ella decía que no que era legal y que lo hacían para combatir este cómo se llama la extorsión telefónica entonces yo le invité le exhorté a que pues pudiéramos tener una plática para yo poderle exponer mis puntos de vista pero bueno creo que no accedió sí a veces los diálogos a través del internet a través de las redes sociales no se dan como uno esperaría y hablando un poco de las tecnologías justo veo en este panorama dos contrapartes por así decirlo por un lado tenemos el uso de las tecnologías para llevar este para facilitar el entendimiento de estas leyes por ejemplo lo que haces en tiktok donde de forma muy sencilla en un minuto en menos de un minuto explicas el funcionamiento de una ley y entonces ayudas a varias personas no únicamente a tus clientes por ejemplo pero por otro lado tenemos estos temas jurídicos donde se empieza a complicar la ley y como mencionas hay veces donde pareciera que fuera ilegal entonces o bueno pareciera que fuera que afectara directamente a los derechos de las personas mi pregunta es cómo ves el uso de las tecnologías crees que deberíamos de aprovecharnos de ellas o manejarlas con más cuidado en el sentido legal fíjate que yo creo que hay un vacío legal en lo que es la regulación de medios tecnológicos sí creo que falta ahí más cuidado sin embargo creo que es lo de hoy no y creo que esta pandemia lo vino a confirmar hoy todo se maneja a través de zoom hoy todo se maneja a través de bueno hasta las demandas hoy en día ya se están promoviendo mucho en línea digo has estado muchos años atrás pero nadie lo ocupaba hoy nos obligaron a presentarlas así yo sí creo que la tecnología es muy buena pero sí tendremos que regular un poquito más este pues las leyes porque se puede prestar mucho a fraudes a usurpaciones de identidad a que te lleguen ahí a hackear tus contraseñas o sea también tiene su chiste totalmente de acuerdo y ya con lo que nos estás comentando me surgieron otras dos dudas la primera sería cuesta mucho el amparo mencionado que nos estás comentando y también qué tan difícil o fácil sería el manejo de estas biométricas en desarrollo de pues poder utilizarlas de mala fe tanto del gobierno de alguna empresa como lo habíamos mencionado mira el amparo realmente no se me hizo o sea comparación de otros amparos que son contra leyes este no estaba nada caro de hecho yo lo proporcionamos por ejemplo en mil quinientos pesos en el cual bueno yo te asesoraba ellos lo iban a presentar yo te daba todo el abc y te acompañaba contigo o si yo tenía que llevar el juicio es decir yo imprimir las demandas de amparo yo ir a presentarlas y todos estaban en cinco mil pesos las demandas de amparo cuál perdón cuál fue la otra pregunta que en tu experiencia en tu opinión qué tan difícil es que se vuelva a dar ya con las biométricas pues establecidas que puedan ser utilizadas de pues de manera ilegal o vendidas como anteriormente pasó es que yo sí lo veo delicado porque no te generan una certeza de hecho esa ley o esa reforma si tú lees la exposición de motivos es justamente para combatir la extorsión sin embargo imagina te voy a poner un ejemplo muy sencillo tú prestas el teléfono de buena fe a alguien ahorita llega un amigo del amigo y te dice o estás en la borrachera y te dice préstame el teléfono para hacer una llamada tú sí se te hace fácil se lo prestas esa persona va ahorita y comete un ilícito con tu teléfono los datos que están registrados van a ser los tuyos entonces te van a detener de lo que investigan va a ser difícil poder este desvirtuar esa presunción entonces ahí es donde queda la presunción de inocencia dos se manejaba mira yo te voy a decir algo si fuera tan buena esta esta medida porque sólo la han adoptado 17 países y son 17 países que si tú te fijas su cultura está hablando de venezuela afganistán china o sea países que hemos visto a lo largo de su historia o al menos ahorita en la actualidad pues que no son como los más democráticos y que sus gobiernos tienden a ser dictadores yo no sé o sea mucha gente habla también del tema de las elecciones teniendo tus datos van a poder ellos saber manipular ahí elecciones todo o sea yo no lo veo mucha gente me dice es que tú se los proporcionas a facebook cuando entras es muy diferente porque en primera que hay consentimiento acá te están obligando te están condicionando acá tú los proporcionas por tu consentimiento dos acá se quedan con facebook acá lo está haciendo el gobierno es un padrón donde va a concentrar el gobierno toda esa información en esa ley no nos garantizan cómo van a cuidar ellos tendrán que decir a ver se va a implementar el sistema de hardware o software tal que que protegerá la seguridad de esa información no te dice nada de esas de ese tema entonces yo sí creo vulnerables esa información yo al menos en lo personal sí me amparé y esperemos no también tan es así que el ifetel creo que ya también va a presentar una controversia constitucional para que echen para atrás esa esa reforma por lo poco que al menos yo puedo ver de la de este mundo de las leyes de este mundo de los procesos jurídicos pareciera ser que las leyes este son a veces un tanto vagas respecto a cómo se van a hacer las cosas este casos específicos que finalmente no no podemos esperar que se vea en papel como de acaso específico donde juanito atacó a perengano y así como estos este vacíos legales o como estos este estas esta flexibilidad legal por llamarla de alguna forma siempre es negativa o hay casos donde es positiva cómo se maneja en lo que pasa es que fíjate que la ley es interpretativa y entonces cada quien la va a interpretar pues a su favor o sea por ejemplo tú pregúntale a un funcionario del SAT cómo va a interpretar el artículo 59 fracción tercera que te habla de los depósitos de la presunción de depósitos en efectivo o ellos te van a decir una cosa a mí me preguntas como defensor y te voy a decir no espérame pues es que funciona así ese es el tema y lo bonito del derecho que cada quien va a interpretar y va a ganar quien mejor argumente y quien mejor investigue porque para eso nos tenemos que remitir también a las tesis a las jurisprudencias que son de carácter obligatorio entonces quien mejor argumente es quien va a ganar por eso es importante es lo bonito de las leyes tú le presentas el caso por ejemplo en este del amparo no pues ahí están todos los argumentos por los cuales consideramos que hay esas violaciones cuando contesta la autoridad ellos te dicen que no y te exponen sus razones también entonces eso es lo bonito del derecho que es interpretativo entonces por eso no puedes decir ay perdón me ven sí es que se le iba a caer la pila entonces por eso es lo padre no totalmente de acuerdo para concluir esta entrevista me gustaría esta gran pregunta que la he estado desarrollando ya al escucharte al platicar un poco contigo háblanos un poquito sobre cómo eres tú tienes dos tipos de forma de ser cuando eres el licenciado que trabaja toda la parte jurídica y como persona o son uno mismo tú lo divides en persona que trabaja persona y vida personal cómo eres tú realmente fíjate que yo siempre he tratado de ser la misma persona me conduzco igual como abogado que como persona obvio si relajas un poco más por ejemplo la disciplina o la vestimenta no un fin de semana de lunes a viernes siempre vas a ir con camisa a veces traje dependiendo a lo mejor ya el fin de semana te relajas y andas con mezclilla tenis en ese aspecto a lo mejor podré cambiar pero mi forma de ser creo que soy igual entonces no sé algo que sí ha generado ahí como tema es cuando por ejemplo yo decía mis clientes no tengo clientes importantes y que me vayan a ver acá qué van a pensar sin embargo fue muy curioso porque una vez me llegó un cliente y yo muy serio en una junta y me dice oye ya tenía en tiktok güey muy bien y yo o sea no sabes la pena que me dio me puse rojo rojo y mañana me salgo de esto y al contrario o sea mi hijo ya qué padre no sé qué mi hijo es tu fan y está aprendiendo mucho sigue así no de si yo dije bueno ok también por eso siempre que cuidar nada más como el contenido o sea yo es muy raro que diga groserías en un lag o que diga cosas porque también pues no no es así claro por supuesto creando contenido relajado pero buen contenido al final del día y pues hasta cuando buscas hacer comedia haces este audios pero que que se adapten no al tema que queden justo con como eres tú y con lo que haces bueno esto ha sido todo por ahora muchísimas gracias dónde te pueden encontrar en redes sociales en instagram estoy como rajip torres y en tiktok igual estoy como rajip torres excelente nosotros somos caballeros cinco soles y nos encuentran en instagram tiktok facebook youtube y twitter como caballeros cinco soles cinco con número eso ha sido todo por ahora todo un placer rajip muchísimas gracias nombre gracias a ustedes por la invitación estuvo genial